Señor presidente Iván Duque Márquez, señores representantes del Gobierno Nacional, me siento muy orgullosa de tenerlos a todos aquí conmigo, hemos trabajado mucho juntos. A mi querido gobernador Aníbal Gaviria, no sabe la emoción que siento de tenerlo al frente, sé que sabe. Llevamos muchos años. Al doctor Gabriel Harri y los demás miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Medellín para Antioquia. Mis amigos y familiares del alma, aquí están los que están, los que están más profundamente en mi alma. A Manuel, Luisa, Juan Pablo, Toño y Juli, Martín y Fernando. En palabras del poeta Borges, lo único que no existe es el olvido. Tengo hacia usted, señor presidente, los más frescos recuerdos cuando hace ya 40 años, Iván Duque, su padre como gobernador de Antioquia, posesionaba a José Jaime como alcalde de Medellín. Y usted, un niño de escasos cinco años, impecablemente vestido a lo cachaco, con pantalón corto, correa, corbata, preguntaba por todos los detalles de la geografía antioqueña. Recuerdo, por ejemplo, una pregunta precisa, que hoy todavía no tengo respuesta. ¿Qué quiere decir amagá? Lo recuerdo año después, recién casado, celebrando la llegada de María Juliana a Washington, comiendo con Margarita Correa, mientras trabajábamos para celebrar la asamblea de los 50 años del BID en Medellín. Eso hace ya más de 12 años y usted se preparaba para ser el mejor congresista. Cada minuto libre lo dedicaba a preguntarme sobre la realidad política de Medellín y Antioquia, siempre estudioso, curioso, insistente y terco, hasta buscar el objetivo. Compartimos la obsesión por la democracia, entendida como el relacionamiento armónico entre el Estado y las empresas, como la colaboración respetuosa entre lo público y lo privado. Queremos a Antioquia como una niña mimada y consentida. Sé que cuando se recorre las vías 4G de Antioquia, que usted con su terquedad ha concluido, recita con la saciedad del deber cumplido mirando a su papá, ¡oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra! Con su equipo de gobierno he sentido el esfuerzo para empujar y empujar sin cansancio la generación de empleo, haciendo inventos tan locos y tan impensables como el Plan de Empleo para la Formatización PAEF, la solución para proteger 4.1 millón de empleos en los años de pandemia. Su estilo de futbolista golero le ayuda a armar la jugada con mesura, con discreción, con paciencia y persistencia. Hasta los que estamos afuera no logramos entenderlo. Así lo hizo con Hidroituango. Reconocemos y agradecemos su enorme esfuerzo. ¡Gracias! 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 Decía que su estilo de futbolista golero le ayuda a armar la jugada con mesura, con discreción, con paciencia y persistencia. Así lo hizo con Hidroituango. Reconocemos y agradecemos su enorme esfuerzo. Sígalo haciendo, presidente. Necesitamos de esa persistencia tan característica. Hasta que se cumplan oportunamente los compromisos del Gobierno Nacional con las obras del túnel Guillermo Gaviria. La conexión del Pacífico con el Atlántico por Mar 1 y Par 2 es el otro golazo que tenemos pendiente y sé que usted lo lleva en su corazón. Recibir con tanto orgullo esta Orden de Boyacá me obliga a hacer un homenaje a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, entidad centenaria que nació con el sueño de grandes líderes que concibieron una entidad cívica basada en valores éticos y solidarios. Abro comillas. Propender el desarrollo de los intereses colectivos del comercio, las industrias y de la agricultura en las regiones de su jurisdicción. Fomentar el turismo en beneficio del país y procurar la prosperidad de dichas regiones. Cierro comillas. Así lo expresaron sus fundadores hace 117 años. Han pasado dos guerras mundiales, periodos de violencia política, de guerrilla y paramilitarismo, de crisis y bonanzas económicas y hasta una pandemia. Y las 57 cámaras de comercio del país aún seguimos vigentes. Seguimos cumpliendo rigurosamente con la función delegada por el Congreso de la República para la Administración de los Recursos Públicos, buscando el progreso regional, la productividad y la formalización de empresas de todos los sectores y tamaños, como hace 117 años. Con claridad lo expresó Albert Schreister al recibir el Premio Nobel de la Paz en 1952. Según vamos adquiriendo conocimientos, las cosas no se hacen más comprensibles, sino más misteriosas. Nos enfrentamos como instituciones y como ciudadanos a situaciones cada vez más misteriosas. Pareciera que todos los escenarios que nos rodean hoy están inmersos en la confusión. Y no es sólo por las redes sociales, es por la realidad insondable del cambio de necesidades que se van generando con el desarrollo. Sí, es que progresar es cambiar de problemas y tenemos muchos retos para avanzar en la anhelada paz con oportunidades para todos. Defender la democracia y defender a Colombia del populismo y las falsas promesas de la política engañosa, eso es más que nunca nuestra responsabilidad. Hoy todos tenemos que ser activistas contra la demagogia. Usted ha entregado su juventud por nuestra amada Colombia. Ha demostrado con aciertos, como el ingreso solidario y la educación gratuita, que sí se puede. Con las fuerzas militares ha entregado sus noches a la lucha contra el narcotráfico y la violencia. Es responsabilidad nuestra mantener vigente la importancia de las empresas como instituciones que generan equidad y desarrollo y que trascienden más allá del interés del lucro de sus dueños. Los empresarios tenemos que seguir generando empleo y confianza en Colombia y sus instituciones. Y evidenciar con hechos y comunicaciones que sí lo hacemos bien. Es nuestro deber, no es una obligación del gobierno y mucho menos de un presidente. Le confieso, estoy achantada y asustada al recibir esta orden de Boyacá. Mis méritos siempre serán insuficientes. En cada uno de los presentes y muchos ausentes está la justificación a este homenaje. Los empresarios y sobre todo los microempresarios. Los miembros de la junta directiva. Mis compañeros del día a día. Los amigos de hoy y los de siempre. Los que están y los que no lograron llegar. Mi familia, la grande, llena de matices, tan hermosa y siempre presente. Con ellos he derrochado arregrías. Y juntos hemos armado recuerdos y nostalgias. La silla de papo. Mi mamá y José Jaime están vacías. Nunca los olvidaremos. A ellos les debo todo. Como una casualidad a un regalo divino, hoy es el primer encuentro de mis cuatro nietas desde el 12 de marzo. Hoy es el primer encuentro de mis cuatro nietas desde el 12 de marzo del 2020. Han sido 22 meses esperando este momento. A ningún colombiano se le puede olvidar jamás que hoy estamos abrazándonos porque usted, como presidente de Colombia, enfrentó con fortaleza esa gran pandemia. Su gobierno superó la meta de los vacunados. Es un motivo más de reconocimiento a usted y mi agradecimiento perimio. Abuela, ¿el presidente es una persona de verdad? Eso me preguntaron anoche cuando les conté que iban a estrenar vestido para una foto con el presidente. Por eso que se quiten los tapabocas. Y mientras María José, Julieta, Leticia y Eloisa suben para la anhelada foto con el presidente, déjeme, yo le doy un fuerte abrazo de agradecimiento. Como al inolvidable gobernador Iván, su padre, esta medalla de a usted los llevaré siempre en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!